...debido a estos chicos, Zack, Vanessa, Asley y Corbyn, los protagonistas de High School Musical. Estaban en el cine Capitón para el preestreno de su nueva película, que como pueden ver, hace auténtico furor entre los adolescentes. Autógrafos, besos, regalos, en fin, de todo. Todos querían estar cerca de sus ídolos. La película llegará a los cines españoles el 24 de octubre. Pero los chicos todavía están hoy en Madrid, se hospedan en el Hotel Me, lo sabemos nosotros, de la Plaza Santana, lo sabemos nosotros y creo que lo saben todas sus fans, Paloma. Pues sí lo saben y por eso están aquí esperando. Bueno, no os podéis ni imaginar el frío que hace aquí, lo que están pasando, pero es que ellos son capaces de hacer cualquier cosa. Es que es el fenómeno fan, muchos no lo entendemos, pero sin embargo ellos lo tienen clarísimo. Clarísimo. ¿Llevan aquí desde qué hora lleváis, por favor? La mañana. Desde las nueve de la mañana ha habido gente que me ha dicho, ¿y desde dónde venís? Porque hay gente que venía de Bruselas. ¿Quién venía de Tenerife? Que antes me lo ha dicho. Tú venías desde Tenerife. Tenerife. ¿Cómo te has venido? Eres tan fanático como para venirte aquí a esperarle. He cambiado los billetes un montón de veces ya y bueno, ya que es una oportunidad única y había que venir. Bueno, ¿qué tenéis? Porque creo que tenéis póster, estamos viendo por ahí. Algunos tenían fotos que se habían sacado con ellos. Ayer, ¿cómo lo vivisteis? Creo que hubo risas, lágrimas, empujones y de todo, ¿no? Y de todo. ¿Cómo sabíais que ellos os hospedaban aquí? Por eso habéis venido, ¿no? ¿A qué estáis esperando? Página. Ponía su página, ¿no? Que si iban a estar aquí. A mí me lo dijo una amiga, que un amigo de su padre trabajaba en el hotel. Y nos lo dijo. Bueno, ¿y qué va a pasar si no salen? Porque si finalmente no salen a saludar, ¿qué vais a hacer? Pues a ver si salen, gritar, a ver si no se oyen desde la ventana e intentarlo. Es que esto a mucha gente lo compara con fenómenos musicales como los Beatles, los Rollins. Sin embargo, bueno, esto es un producto americano muy bien pensado en lo que sus protagonistas son jóvenes, son muy guapos, cantan, bailan de todo. Y a ellos, a muchos a lo mejor sus valores no nos parecen los más adecuados, o sí, porque son aspirantes al éxito, a la popularidad. Y sin embargo, ellos sucumben totalmente a sus encantos. ¿Qué os ofrecen ellos? ¿Por qué sois tan fanáticos? Porque son muy bajos. Son muy bajos. Por cómo son ellos. Son muy naturales. ¿Qué seríais capaces de hacer? Por ejemplo, una vez Robbie Williams en un concierto de Madrid sacó a una chica al escenario y le plantó un beso que la tía casi se desmaya. María, ¿qué seríais capaces de hacer vosotros por una cosa así, por un beso de alguno de ellos? Es de todo. No sé. ¿Seríais capaces hasta de colaros si pudierais? Porque hay aquí unos guardados de seguridad muy grandes. Dime, Julio. No, yo la verdad es que no sé calcular muy bien las edades de esas y esos fans tan persistentes que llevan todo el día. Encima con el fresquito porque estamos viendo el viento. ¿Qué edades tienen más o menos? Pues mira, me decían que tenían 13, 15, 16, algunos casi 18, pero bueno, la media es bastante joven. Mira, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención, él es el chofer de estos artistas de High School Musical. ¿Tú cómo lo vives llevar a esta gente y que de repente todos estos niños estén como locos y se morirían por ser tú? Pues bien, yo la segunda vez que les llevo ya a SAC, porque mi empresa Sanfer Tour es la que suele hacer estos eventos y ya soy casi un poquito subconductor particular. ¿Y a ti qué te han llegado a decir? O sea, ¿tú cómo lo vives desde fuera? ¿Tú lo entiendes esto? Me piden el coche, me piden el carnet de conducir, me piden todo. Es agrado. No, pero se vive muy bien, muy bonito este fenómeno fans. A mí me parece que, bueno, mientras no se pasen, mientras no me rompan nada, todo bien. Me imagino que, por ejemplo, vosotras, ¿pensáis que él es un privilegiado por poder llevar a vuestros artistas favoritos en el coche? Sí, sí. ¿Qué es lo que es capaces de hacer por un beso, por un abrazo, por lo que fuera? Cualquier cosa, la verdad. Oye, Paloma. ¿Cuál es vuestro favorito? A ver, un momentito, dime, Marta. Oye, solo una cosita. Están ahí, llevan toda la mañana, no sé, ¿saben cuándo se van para su país o van a estar toda la noche? ¿Cuál es el tope? A ver, en principio, vosotros sabéis hasta cuándo van a estar... Hasta el sábado. ¿Hasta cuándo estáis vosotras dispuestas a quedaros para verles? Que se vayan al aeropuerto. Pero, por ejemplo, imaginaros que hoy quieren salir ellos a cenar por aquí, por la ciudad, y para conocerlos, ¿estáis dispuestos a quedaros toda la noche con el frío que hace que yo me estoy pelando para verles? Sí, por una foto, lo que sea. Pero, bueno, ¿y vuestros padres qué os dicen? Nada, mientras hagamos las cosas en casa... A mí me han dicho que estoy loca, que estoy como una cabra, que soy muy pequeña para estar aquí. Claro, es que esta es la filosofía, en definitiva, de todo esto. Hay gente que no lo entiende directamente y otra gente que lo ve, pues, cristalino, como ellos, que están aquí, están dispuestos a quedarse lo que haga falta con tal de ver a sus artistas favoritos. Bueno.